En la vida real sin poderes, no sé si podría ganarle a Andrés La verdad no lo he visto nadar, pero sabes que él es como súper echón Entonces piensa que nada buenísimo, pero no sé, tendría que haber cuando grabe las escenas Yo creo que no, porque yo no es que sea así re deportista Y él es hombre, él es más fuerte, entonces creo que no, no podría